saludos gente bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy vamos a estar hablando del final de la minería de ethereum y su cambio al modo proof of tape en español prueba de consenso como ustedes pueden ver aquí en esta página nos están desplegando un conteo donde nos especifica el final de ethereum de la minería pues restan 68 días 22 horas y 41 minutos vamos a ver aquí un poquito más ustedes pueden ver aquí esta gráfica que especifica el proceso que han llevado los desarrolladores del proyecto ethereum hasta llegar a lo que se conoce como el proof of tape aparentemente la unión de estas dos redes va a ocurrir entre junio y agosto de este año porque los desarrolladores de ethereum tomaron la decisión de emigrar a esta tecnología vamos a ver acá en la página principal del proyecto aquí está la página del merge que significa en español unión según vemos en los comunicados en la página oficial del proyecto podemos enumerar las siguientes razones número uno la escalabilidad número dos más transacciones por segundo número tres mayor seguridad en la red número cuatro bajar los costos en las transacciones y número cinco una plataforma mucho más eco amigable con el ambiente y por qué mucho más eco amigable porque ya no se va a utilizar tanta energía como se utiliza en el minado con los gpu o con los asics la unión de la red beacon que es la red proof of state con la red principal mainnet que es la red proof of work ocurrirá entre los meses de junio a agosto de este año eso es entre comillas porque no sabemos exactamente cuándo va a suceder ok tenemos tres preguntas basado en este suceso que va a unir estas dos redes se acabará la minería con gpu una vez esto suceda esa es una de las preguntas número 2 cuáles serán las monedas que van a reemplazar el ethereum número 3 que haremos nosotros los mineros cuando esto ocurra todas estas preguntas te las vamos a estar contestando en el día de hoy así que quédate hasta el final del vídeo para que te enteres de todo y si te gusta este tipo de contenido te invitamos a que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal o nos de un like para que este contenido llegue a muchas más personas ok actualmente nosotros llevamos minando desde diciembre 28 del 2021 vamos a ver la pantalla aquí de hype home que es el pool que nosotros utilizamos como ustedes pueden ver aquí estamos generando alrededor de 7.13 diarios semanalmente 49.94 y mensualmente como unos 200 dólares a unos 250 dólares si le añadimos nuestras ganancias con tom esto puede variar dependiendo del valor que tiene la moneda actualmente en el mercado y como podemos ver en el día de hoy la moneda está bastante alta miren aquí el valor que tiene ethereum en el día de hoy es 3.112 con 62 ok recuérdense que en la piscina de hype home que es la piscina oficial del sistema operativo hype os necesitamos llegar hasta 0.1 ethereum para que nos hagan el desembolso el último desembolso que nosotros obtuvimos fue el mes pasado el 28 del mes y nos hicieron un desembolso de 309 con 34 usd una vez cambia ethereum a la versión 2.0 la pregunta es podemos ganar dinero con ethereum 2.0 la respuesta es sí y de hecho según los desarrolladores con 32 monedas como lo vemos aquí vas a poder hacer el staking tú mismo obviamente esto para muchos va a ser prácticamente imposible ya que al día de hoy esta cantidad de monedas representa 95 mil dólares americanos no en pese a esto también podemos hacerlo como ustedes pueden ver aquí con menos monedas haciendo el uso de piscinas combinando las monedas de muchos usuarios y se comparten las ganancias entre todos lo mismo que hacemos actualmente con la minería de gps eso lo podemos hacer utilizando diferentes plataformas que tenemos más información acá y tenemos diferentes tipos de piscinas que vamos a poder hacer staking con nuestras monedas ethereum cuáles son nuestros planes actualmente cuando se acabe la minería de ethereum ok vamos nosotros a estar probando las monedas más rentables del mercado actualmente si nosotros vamos aquí a what to mine le damos aquí refresh a esta página yo estoy seleccionando mi gpu yo voy aquí a gpu busco mi tarjeta en este caso es esta la 3070 y aquí yo voy a ver todas las monedas que están dando mayor rentabilidad al minado vamos a estar probando las monedas más rentables del mercado actualmente y al final decidir en base a nuestros hallazgos durante las próximas semanas vamos a estar realizando una serie de vídeos donde vamos a estar minando las monedas más rentables del mercado actualmente estos vídeos los vamos a publicar todos los viernes de esta forma vamos a tener una visión más clara de cuál moneda puede ser una alternativa real a ethereum en cuanto a consumo de electricidad y ganancias como ustedes pueden ver aquí en esta lista en la página what to mine puntocom yo estoy haciendo referencia a todas las monedas que están dando el mayor rendimiento utilizando una tarjeta 3070 ustedes pueden ver primero en la lista está ergo yo le hice aquí una lista de las monedas que yo entiendo son las que tienen mayor potencial para reemplazar el ethereum una vez cambie al modo proof of take bien importante antes de que suceda este cambio nosotros vayamos identificando cuáles son las monedas que nos están dando mayor rentabilidad obviamente esto no quiere decirle que cuando ethereum cambia proof of take esas monedas se van a mantener igual va a ser un escenario completamente diferente no sabemos qué va a pasar realmente pero nosotros vamos a identificar cuáles son las monedas que vamos a darle más atención una vez ocurra este cambio aquí yo les cree una lista que es bien importante que la veamos esa lista pues nos va a dar las opciones que están actualmente disponibles y que nos dan un rendimiento bastante viable para una migración de ethereum a la moneda que nosotros seleccionemos por ejemplo aquí ustedes ven la primera estamos viendo que ergo que es la primera que tenemos aquí tiene un valor actual en el mercado de 4.27 tiene un total de mercado de 135 millones 169.721 la ganancia actual que nosotros tenemos con la tarjeta 3070 es de 2.49 por cada tarjeta diario la segunda vemos que si lo está tiene un valor actualmente en el mercado de 0.1467 tiene una capacidad de mercado de 50 millones 288 364 actualmente nos da una ganancia de 1.95 diarios por tarjeta seguimos con ethereum classic que actualmente tiene un valor actual en el mercado de 44.10 tiene una capacidad de mercado de 5 billones 898 mil millones 978 con 266 mil millones de los y nos da una ganancia de 2.13 diarios por cada GPU le sigue la otra con Trail prácticamente tiene un valor de 0.2915 la capacidad de mercado son 2.994.391 nos da una ganancia de 1.90 diarios por GPU esta que le sigue, Equilibra tiene un valor de 0.249 actualmente tiene una capacidad de mercado de 13.610.920 nos da una ganancia de 1.56 diarios por GPU seguimos con Flux que para mi personalmente viene siendo la más que yo considero que va a reemplazar la Ethereum aquí vemos que el valor actual de la moneda es de 1.50 tiene una capacidad de mercado de 342.329.295 nos da una ganancia de 2.82 y como ustedes pueden ver en la lista es la ganancia más alta que tenemos actualmente con esas monedas le sigue Rio que es otra moneda que tiene un valor en el mercado de 0.03402 tiene una capacidad de mercado de 1.239.810 nos da una ganancia de 1.72 diarios por GPU aquí tenemos otra moneda que también se ve bastante prometedora no lo digo por el valor que tiene sino por la capacidad del proyecto aquí ustedes pueden ver que tiene un valor en el mercado de 4.30 tiene un mercado de 55.855.086 nos da diario 1.57 por GPU le sigue Ravencoin con un valor de 0.062.08 tiene una capacidad de mercado de 648.818.373 actualmente nos da una ganancia de 1.80 diarios por GPU por último tenemos Conflux que tiene actualmente un valor de 0.1268 y tiene una capacidad de mercado de 197.414.243 nos da una ganancia diaria de 2.01 por GPU antes de nosotros decidir por cual moneda nosotros vamos a reemplazar Ethereum o cual de estas monedas tiene el potencial de reemplazarlo vamos a leer un poco la descripción de cada proyecto recuérdense que estas monedas son desarrolladas ya sea por unos proyectos, unas fundaciones y nosotros vamos a investigar más a fondo cual es el propósito de cada moneda del proyecto que está detrás de cada moneda de si este proyecto es fiable, es confiable quienes están detrás, etc. yo le hice este documento con la descripción exacta de cada moneda y donde está el proyecto y cual es la página principal de ese proyecto con eso nosotros vamos a tener más información para nosotros decidir aparte de que también vamos a ir probando estas monedas y según nosotros veamos la ganancia y como se va desarrollando esa moneda pues entonces nosotros tomamos la decisión final les voy a dejar el documento en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo y puedan ver los detalles que yo les puse aquí la descripción de cada proyecto la página de cada proyecto y nada, estén pendientes que vamos a estar publicando todas las semanas, los viernes específicamente un nuevo video donde vamos a estar probando todas estas criptomonedas ya pedimos nuestro cuarto GPU que nos llegue en el día de hoy y ese es el que vamos a estar utilizando para hacer todas estas pruebas le invitamos a que nos dé un like en el video nos dé un comentario si tiene alguna duda y nos vemos en el próximo video muchas gracias a todos